El escorpión de la corteza de Arizona es el más venenoso de Estados Unidos. Una picadura de este artrópodo es suficiente como para enviar una persona al hospital durante varios días e incluso podría llegar a causarle la muerte. Pero hay un animal en el mundo que está desarrollando una defensa contra dosis letales de veneno, tal y como afirmaron los investigadores de la Universidad de Michigan. Se trata de una proteína en el sistema nervioso del animal que se une a la neurotoxina neutralizando lo que sería una dosis letal. El escorpión de la corteza de la corteza de la corteza de la corteza de la corteza. Curiosamente, el organismo del ratón no segrega esta proteína al instante. Durante unos segundos el pequeño mamífero siente dolor, pero en cuanto se recupera y queda anestesiado, el escorpión no tiene nada que hacer. Gracias por ver el video.